¿Te gustaría aprender a hacer este original álbum de scrapbook? Pues quédate que te enseño. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Crea y Soña en papel y así me puedes encontrar en todas las redes sociales o voy a utilizar una colección de Daika. Lo voy a hacer con la colección Be Happy, así que quédate que comenzamos con el proyecto. Y bueno, pues me he inspirado en esta furgoneta, Flower Power, que es preciosa y que es la que me he inspirado para hacer la forma del álbum. Para ello me cojo un papel, un folio que tengas en casa, marcas la silueta, te puedes ayudar a través de la luz de la ventana y una vez que lo tienes calcado, pues la recortas. Como veis, yo también he hecho los detalles para tenerlos más claros. Con la silueta lo que voy a hacer es traspasarla al cartón scrapbook para tener mi portada y mi contraportada. Esto lo voy a hacer tres veces porque dos van a ir en la portada para hacer un volumen y la última será la parte de atrás, ¿vale? Me ayudo del cúter para cortar el cartón. Al principio cuesta un poquito, pero luego una vez que marcas ya es mucho más sencillo. Si tienes unas tijeras también puedes hacerlo. ¿Ves? Aquí te enseño que son tres capas, esa que es la central y que voy a hacer shaker en la parte de la ventana. He hecho tres capas del parachoques, dos para la parte de adelante y una para la parte de atrás y bueno, pues simplemente ahora es pintar y forrar, así que vamos a ello. En primer lugar voy a forrar la parte principal o por lo menos en mi diseño, que es esa de la caravana. Igual, voy a marcar la parte de la ventanilla y voy a recortar también alrededor, pero voy a dejar un pequeñito margen para forrar los cantos, ¿vale? Una vez que he marcado eso, cojo mi acetato y compruebo que la medida es exacta y que encaja perfectamente. Recorto el agujerito y lo que voy a hacer a continuación va a ser pegar. Yo voy a utilizar la pasta de textura transparente de Daika que además es un adhesivo increíble y me encanta trabajarlo para acetatos y para las telas. Primero aplico el adhesivo alrededor de la zona de la ventana, donde haremos luego la shaker y pego el acetato, quito el protector y dejo secar. Después, bueno, pues aplicaré el adhesivo en el resto de la parte de la silueta que vamos a trabajar y posteriormente pues ya pongo la tela, me ayudo de la plegadera para evitar cualquier tipo de burbujita. Dejo un pequeño margen alrededor de la silueta para poder forrar luego los cantos de esa pieza junto a la base. El siguiente paso será pintar. Yo voy a utilizar esta pintura acrílica de Daika en color fucsia y voy a pintar los retrovisores tanto de portada como contraportada por ambos lados al igual que el parachoque cuando ya he unido estas dos piezas. No te olvides de pintar todos los cantos que se ven. Ahora voy a usar la textura rugosa en color atracita para pintar las ruedas y es que también lo puedes usar así y además da un efecto de realismo increíble. A mí me ha encantado. Una vez que tenemos ya forradas con tela y pintadas las piezas, las montamos y bueno, os voy a enseñar cómo he hecho la parte trasera. Igual, tenía las ruedas como veis ya, las neumétricas pintadas. He visto que la tela me cuadraba, he echado la pasta de textura transparente y nada, lo adquiero y como veis un poquito con la plegadera y listo. Igual, recorto alrededor, ¿vale? Un poquito, dejo un pequeño margen y como os decía antes, voy a hacer unos pequeños cortes para ayudarme a que cuando voy a forrar al tener curvatura se adaptan perfectamente a esta. Aquí os lo estoy mostrando al detalle y ahora os voy a hacer un zoom de la parte final para que veáis cómo lo haría, ¿vale? Monto cada pieza hasta el centro y listo. Ya tendría un forrado perfecto de mi zona curvada. Ahora solo quedaría pegar el parachoque. Bien, a continuación nos queda, ya tenemos las piezas principales, portada, contraportada, ¿vale? Ahí pondríamos esa base, voy a dejar que se vean las ruedas porque me hace gracia. Y a continuación voy a coger nuevamente la contraportada como silueta para hacer nuestras páginas. Voy a comenzar, bueno, pues terminamos de preparar la portada, recorto la imagen, la ilustración principal de la colección. Esta fue bonita, tan bonita. Y nada, una vez que la tengo recortada, la vamos a pegar a la portada y vamos simplemente a echar un poquito de brilli brilli en el interior. Como os decía, me sirvo de la silueta de la contraportada que no tiene volumen para marcar nuevamente nuestro papel decorado, los que más te gusten y hacer cuantas páginas quieras. Te enseño todas las páginas que he preparado porque uno sería despegables, muy sencillos. Y nada, termino de pegar lo que falte y listo. En esta ocasión la encuadernación me parecía divertida y original. Hacerla a través de anillas de disco, ¿vale? Con los neumáticos. Aquí ves cómo centro las páginas y hago los agujeros pertinentes. Sí que es verdad que te diré como un tip que lo hagas en las páginas portadas y la contraportada antes de hacer el volumen. Yo no lo tuve en cuenta. Bueno, pues simplemente lo soluciono pintando. Como ves, marco en ambas portadas y contraportadas y lo hago con el cúter sin ningún problema porque todo tiene solución en el mundo del scrap. Y ahora sí, este es el resultado final de este tutorial en el que hemos realizado un álbum con formas, con volumen, con shaker. Además, hemos también, bueno, pues pintado y realizado las páginas interiores con forma. Ves que las estructuras son muy sencillas, simplemente unos despegables pero más que suficiente para guardar tus mejores recuerdos con tus fotos y crónicas. Espero que te haya gustado y si es así, no olvides suscribirte que es gratis y por supuesto, déjanos un me gusta y un comentario. ¡Hasta pronto!